muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mr jonathan y vamos a jugar a crono trigger y si he caído en cuenta que bueno la verdad no es que no no me doy cuenta de algunas cosas que están ocultas y si hay en cuenta que aquí hay un pasadizo secreto donde están los tres cofres del tesoro y bueno tenemos una onza mágica unas dos demonios un casco tinieblas y una capa oscura y se lo vamos a equipar de una sola vez a magus aumentar ataque si un compañero cae lo vuelve un vengador protege de las alteraciones de estado y la capa oscura bueno simplemente protege ya por el momento lo dejaré ahí y claro bueno por qué no equiparlo con un objeto roca negra para invocar el negro eterno y listo porque no y listo ahora sí casi como que no he caído en cuenta pero bueno ya lo logramos que es lo más importante y si ahora sí nos vamos ahora una vez que hayamos destapado de estos cofres nos vamos al a la prueba que está por aquí y listo la uña de gigas y si esa música me resultará familiar eso me recuerda al la guarida tirano es al parecer la voz no se supone que la destruyó una nota agarrada de toma dichos sus agujeros si caigo en uno de ellos vuelva al principio pero y si vaya las notas de este toma así que ha muerto un castillo prehistórico debió de quedar sepultado cuando la voz cayó a la tierra un castillo prehistórico bueno en ese entonces la voz agus no estaba con el grupo bueno no estaba en la época prehistórica si sería algo nuevo para más bussi la visitar a ver esto es como algo nuevo para más bus pues ya que nunca ha estado ahí y como villano ni como compañero ni como enemigo ni como ha aliado y bueno tenemos a gigasabria de saltarín vamos a usar descarga descarga y bueno magia bola oscura y listo ahí viene un bol a oscura podría usar el los ataques del rayo pero nada y listo mar le aprende vida 2 me imagino que es para resucitar y en cuanto a técnicas voy a mirar y en la oscura necesita 200 está más puntos de técnica así que por ahora voy a dejar a magus en el equipo no lo voy a mover esta vez aquí hay un objeto pero voy a mirar por aquí enemigos y bola oscura descarga y bola oscura ah no es el oscura todos contra crono me imagino que es el contraataque que poderío la de magus vamos a usar sanar en crono antes de que empiece a atacar esta vez si voy no mejor que magus bueno voy a atacar a todos y listo mar le aumento el nivel y bueno no la voy a cambiar esta vez o si si voy a cambiarla porque no veamos me imagino que empecemos con ese botón y si activa como un punto de guardado voy a guardar aquí y si no voy a guardar en el mismo lugar en donde empecé porque es en caso tal que me falle el video y ese gatito o se cayó el gatito aquí hay un botón no se puede presionar pues nada me imagino que es lo que quedó de las ruinas tirano enemigo vencido ahora sigamos adelante vale la pena ir por allí porque había un punto de guardado ir a la izquierda de donde entramos me parece que aquí no puedo pasar me imagino que es para regresar a ya bueno no sé creo que me habré equivocado vamos a ver qué hay en ese botón enemigos los simios fósiles voy a tirar fuego 2 y bueno hay la ya que vamos a quemar con fuego 2 remolino patada digo remolino llama doble fuego si demasiado lejos para contraatacar perfecto lo cual es ideal vamos a tirar hielo 2 ahora sí esperar para atacar ahora sí y los dos vaya así que son duros los simios ahí le aumenta el nivel magus aumenta el nivel no sé si el gato me dio una pista o no pero bueno hay que caer ahí y bueno nos enfrentamos a estos simios fosilizados y bueno ah claro vamos a ver si esta vez sí vamos a usar el lápiz ah claro fueron demasiado rápidos ahora sí doble bomba ahora sí vamos a probar vamos a mostrar a ver la demostración de la doble bomba aunque solamente le de a uno pero me vale esos esos bichos sí que son rápidos ahora sí a revivir a magus y a curar con el rayo sanar simplemente quería hacer la demostración de la doble bomba pero bueno ahora sí tenemos bueno estos saltarines son diferentes a los bueno ahora de usar bola oscura aunque solamente le de a uno uno menos doble bomba ahora sí doble bomba y con eso acabamos con los dinos victoria ahora sí un escudo luca aumenta el nivel antes que se me olvide voy a curar con objetos maxitónico citónico y listo ya eso es todo por lo general curo con las técnicas de nuestros aliados así que ahí tenemos una onza de poder ahorita que no estoy gastando las onzas quizás las usé cuando sea cuando sea el momento ahí vi un tico y sí creo que los nudos están repartiendo las onzas de poder magia y velocidad por todo el mundo maxi éter y listo tremenda vuelta y ¿saben? me encanta como magus se mueve ahora sí fuego fuego 2 y sí creo que sería mejor cuando se hace el dash magus parece como si estuviera flotando sigamos ahora sí hay unas escaleras vamos a ver que nos lleva arriba un atajo para ver si queremos devolvernos pero no quiero seguir explorando aunque no estaría mal para guardar por si las moscas así que ahorita vuelvo pensándolo mejor mejor no voy a salir hasta que haya completado cierto asunto así que bueno antes de nada voy a equipar a magus con el chaleco rubí y voy a cambiar bueno podría colocar voy a colocar no sé cluca sí ya que tiene el chaleco tabán y resiste los los ataques de fuego y bueno robó el equipo el chaleco rojo sí chaleco rojo para reducir los ataques de fuego para amenizarlos por así decirlo y listo ahora sí sin más que decir vamos al bueno antes de nada vamos a enfrentarnos a esos dinos así que voy a colocar a Marley así para que al menos aumenten de nivel voy a usar los dos para que al menos uno se quede aturdido ah no creo que esos saltarines no son los ah claro ese los gigasaurios liberan descargas eléctricas al usar ataques eléctricos pues nada vamos a hacer la demostración del ataque cura mientras que Magus utiliza bola oscura y ya está parece que a Robo va a tener que curarle el maná y listo victoria para Magus y los demás aprenden niebla oscura Robo aumenta nivel y bueno Magus realmente necesitaría 838 puntos de técnica para aprender el oso negro poder de la vida y la muerte el agujero negro más bien no sé por qué lo colocaron un oso pues nada a seguir adelante ya está aquí viene enemigos estamos recorriendo todo lo que es el el palacio la guardia tirano es como una especie de repaso podría presionar el botón para que caigan pero nada lo que quiero es aumentar de nivel conseguir suficientes puntos técnicas para que Magus aprenda el pozo de fuego y ahí tenemos uno nos caímos caímos en la prisión de donde estaba Kino y bueno aquí tenemos un punto de guardado y si voy a enfrentarme al jefe y listo voy a colocar a Luca podría dejarlo por ahí pero quiero enfrentarme al jefe listo ahora sí debería más bien usar el refugio yo pensé que no me estaba funcionando el refugio en fin a guardar por si las moscas si gano lo dejo por ahí si pierdo también y si esta vez no hay que usar la fuerza bruta y si vamos a pasar por ahí me parece un camino muy estrecho y ahí nos enfrentamos al tirano rojo o al tirano negro y bueno ahí viene vamos a enfrentarnos al tirano óxido ahora sí muro mágico puño uzi o bombardeo para puño uzi y protección toma vamos a aumentarnos la defensa ahí sí muro mágico para robo y puño uzi y protección para robo digo para magus creo que bueno da igual aumentamos la defensa y la defensa mágica y ya está ahora sí puño uzi y protección toma 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 ahora sí ahora ya 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 aumentado la defensa podría usar la técnica dual de bueno estamos con magus así que voy a colocar niebla oscura y doble bomba no no placa de fuego y listo podría usar ataques convencionales eso sí boom ahora sí con ataques físicos placa de fuego sí lo sabía ya sabía yo que fue muy buena idea aumentarnos las defensas wow oscuro a robo debe ser el chaleco rojo que absorbe no pensé en eso bueno pues nada bola oscura y listo voy a usar el rayo sanar y luca la mega bomba sí nada mal un healer por si nos baja la salud parece que magus se le acabó la defensa mágica pues nada a curar a magus a reforzar la defensa a magus se ha dicho muro mágico para magus y rayos sanar y protección para magus y listo así para aumentar las defensas magus sí que tiene muy 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 buen defensivo bola oscura no sé si lanzar bola oscura o niebla oscura voy a ver cuál daña más cuál daña más bola oscura o niebla oscura bola oscura o niebla oscura 1078 con niebla oscura no he puesto cuidado con la bola oscura a ver sí daña un poquito con la bola oscura un poquito más con la bola oscura que con la niebla oscura y listo bola oscura oh oh ya se ya perdieron sus escudos mágicos aunque robo no creo que lo necesite porque con su traje no le hace falta porque la absorbe en vez de lastimar la absorbe locura maxi éter para magus y ahora sí magus a ponerle el muro mágico a luka y bueno placaje fuego creo que fue una imprudencia de mi parte porque pues sí una imprudencia bueno menos que utilice el elixir con el turno de magus el elixir para luka y listo placaje fuego un placaje fuego un placaje fuego a la ofensiva a la ofensiva más bien no voy a le ganamos a este tirano óxido antes era tirano negro ahora tirano óxido magus aumenta el nivel y derrotamos al tirano óxido valió la pena esa batalla y ahora aquí tenemos la concha arcoiris la concha arcoiris la concha arcoiris pesa mucho pedamos ayuda en el casillo de guardia de acuerdo creo que van automáticamente hola son siempre bienvenidos aquí en que puedo ayudarlos un momento bueno es que entiendo o sea que quieren que guarde esta enorme concha aquí hasta el siglo que viene ¿no? recuerda que le debo la vida a crono por favor haz caso de su petición no se preocupen haré que traiga la concha y la guardaré en el casillo como tesoro nacional capitán que sea su majestad manden a tus hombres a recoger la concha arcoiris y tráela de una pieza enseguida señor muchas gracias y bueno al parecer la epo viene con nosotros pero antes voy a curar y dejar el capítulo por ahí así que el otro día vamos a ir por el casillo de guardia ahora sí así que si les gusto y bueno vamos a dejar el capítulo por ahí el otro día vamos al castillo de guardia del presente a ver qué está pasando así que muchas gracias a todos por llegar hasta aquí si les gustó no duden en darle un like suscríbesse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el video con sus amigos eso es todo amigos aquí mister jonathan y nos vemos la próxima hasta luego chau